Ericka es mi dolor Ericka es mi dolor Yo te quiero mucho, dame tu amor Yo te quiero mucho, dame tu amor Ericka es mi dolor Ericka es mi dolor Si me vas a enseñar, yo soy tu alumno Mami, dime que sí Si me vas a enseñar, yo soy tu alumno Mami, dime que sí Ericka, cariño a mí Si me vas a enseñar, yo soy tu alumno Mami, dime que sí Si me vas a enseñar, yo soy tu alumno Mami, dime que sí Si me vas a enseñar, yo soy tu alumno Si tú me dejas solo, yo me vuelvo loco Si tú me dejas solo, yo me vuelvo loco Si tú me dejas solo, yo me vuelvo loco Si tú me dejas solo, yo me vuelvo loco Ericka es mi dolor Ericka es mi dolor Yo te quiero mucho, dame tu amor Yo te quiero mucho, dame tu amor Si tú me dejas solo, yo me vuelvo loco Ericka, cariño a mí Si me vas a enseñar, yo soy tu alumno Mami, dime que sí Si me vas a enseñar, yo soy tu alumno Mami, dime que sí Si me vas a enseñar, yo soy tu alumno Mami, dime que sí Si me vas a enseñar, yo soy tu alumno Mami, dime que sí Si me vas a enseñar, yo soy tu alumno